Mi historia empieza en el Bronx, en Nueva York, en 2002. De la Gran Manzana llegué a Casterfranco, en Italia, donde empecé a dar mis primeros pasos en el fútbol en su equipo local. Pronto descubrí que el fútbol era mi vida, mi razón de ser. Siendo un niño, tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra, el origen del fútbol. No es fácil salir de casa y menos hacerlo tan lejos. Un nuevo estilo, una nueva casa, tardes de lluvia, frío y peleas en el barro. Y entonces llega la oportunidad, el Valencia Club de Fútbol. Su ciudad, su luz, su fantástica academia. Aquí he madurado como un jugador. He encontrado una gran familia, conociendo la historia de este club y aprendiendo nuevos valores como persona. Mi camino ha sido largo, pero ahora estoy convencido que he encontrado mi lugar en el mundo. Por eso, todo el mundo habla de mi constante sonrisa. Y es que vamos a seguir sonriendo juntos muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!